Hola a todos, aquí estoy pescando una vez más y el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño reto el perdedor, el que agarre menos pescados le va a tener que dar una mordida a una cebolla digo, a un limón, pero a mordida no se vaya partido porque si no, no hay chiste y el que agarre un pescado que mide 15 pulgadas o más como los pescados estaban bastante pequeños aquí va a contar como 2, uno de 15 pulgadas aquí estoy con mi amigo que es de Pond Fishing si quieren ir a ver su canal él también está haciendo uno, pero está haciendo principalmente en inglés entonces, ya casi llegamos ya no voy a hablar tanto porque ya me quiero poner a pescar ok, ya en este momento va a empezar el reto prometo que esperamos segundos para que este morro saliste ay morro, ay morro ahí está temorro bueno, voy a comenzar con el fitness worm este pequeñito para ver si puedo tener unas capturas y adelantarme algo ojalá y eso sea el caso porque si no, voy a estar bastante decepcionado si pierdo este reto ok, listo, 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 Hice un pequeño cambio de carnada esto, esta tarde sabe cómo estar por el porqué, nomás han mordido dos y eso ha sido mi amigo y no quiero perder este reto como se había dicho y bueno a ver a ver si puedo agarrarlo aquí cerca del lado. Bro, watch it, it looks like, pero aquí está Sincoos con la punta de otro color porque según deben de ser las personas más agresivas, quién sabe, a lo mejor sí, pero los demás saca la No, no se puede hacer nada de nada, lo sé, ¿verdad? Finalmente compas Finalmente caíba el primero Pensé que nunca lo iba a lograr Está poniendo a complicar la cosa pero Ya ando con el primero Bro, he just got stuck Screw you, Derek Watch You should go to my house and find something to do And then I will come back home Oh Ha, está Ja 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 Que buen combate compas By wood and it turned out to be good All right All right guys Shit, you just caught one What is that, largemouth? Obviously, watch Magical food And I think this is 15 inches I think this is 15 inches Where are you going? Guys, if it's 15 inches You need that corn I don't want to leave you here with paper But no No Oh, you might have gone safe I don't think I have a ruler anymore here It's because I'm not using Shut up You're using a 5 Give me the same bait as you and that will be a good time But you were catching them earlier On some other 5 It is I have a ruler Okay If it's 15 inches I win for 2 points 14 14 Oh Wow Opas He missed it by like a multimeter I lost it by 1 inches But we're already Look 14 inches It was 14 It was 14 It was 15 You made it 15 So beat me So now we're tied Because guys I'm 15 I'm not sure if you guys heard But I'm 15 It's 2 points Well But I didn't pay attention I grabbed this Now it's going 3 to 2 I'm already winning I'm finally I'm going to open it Because I want to keep it Because it's almost open So Here I go with the capture Shoot This is going to be pretty tough Oh no it's not Look at guys This guy doesn't know how to get a hook out Shut up There got it Okay Watch this Look at this I'm talking to my friend's camera Who is there So Then Back Dude He jumped again Okay I'll leave him with that capture Okay friends Basically He lost Because He doesn't want to follow the challenge And His phone He can't record He has 1% So He said Well Give me the lemon I lost I'm not going to get more I won't I won't Let's take a bite of lemon now Wait I got it I made it focus it good Ready? Ready? Okay You gotta take your ears Doesn't 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 even Okay just take a good bite I'm trying I'm trying Just go like that Just go like that Just take one bite I'm trying Just go like that Okay you're over with it Okay let's see Well No pude abrir el lemon Y ya no me lo dejo así Ehhh Okay ya se acabo este reto Entonces lo único que voy a hacer es apuntarlos para allá Ya ¿Feliz? Jajaja Bueno pues ya los dejamos Bueno esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustaría ver otro tipo de retos en este laguito Dejenlo en los comentarios Y Si